En los programas de Prohibición Social de la Universidad de la Gran Colombia y lo que nos hemos propuesto desde la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables es básicamente desarrollar actividades en los sectores donde hay posibilidades de mejorar las condiciones de pequeños empresarios, de iniciativas, de personas, de entidades que están luchando por sacar sus empresas adelante dimos con la Cámara Junior del Quindío y actuar para mi empresa que son dos instituciones que nos han colaborado en este curso para formar en esta fundación que es de madres, una fundación que se llama Interlazados formarlos en herramientas para gerenciar pequeñas empresas esto se hizo a través de la universidad con docentes de la Universidad de la Gran Colombia y con la doctora Elizabeth de Actuar por mi Empresas quien terminó hoy el ciclo La alianza entre las instituciones se dio en el marco de la cumbre de las alianzas por la primera infancia de la J.C.I. Quindío y el círculo de madres y padres de entrelazados, de padres de aprendedores pues para hacer una capacitación de herramientas para microempresas, para primers emprendimiento, diseño de marca, comercio electrónico, marketing digital y contabilidad básica fue una respuesta muy positiva, estaban muy abiertos al aprendizaje y estaban con muy buen ánimo y quieren seguir capacitándose Me han parecido muy importantes esos espacios que nos brinda la Universidad Gran Colombia para nuestras madres emprendedoras ya que pues aunque muchas somos profesionales en el caso mío, administración de empresas es importante esos espacios para reforzar un poco nuestros emprendimientos En lo personal para mí fue maravilloso la verdad crear empresa no es fácil y acá nos dieron unas pautas muy importantes bastante, bastante importantes para poder llevar la empresa para poder aprender a manejar como la contabilidad a manejar, a darle un nombre a darle como algo más formal darle más fuerza y a creer que realmente es posible formar empresa acá en el Quindío